Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error. Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón. Pero no le pasó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me cagan los huesos, que se ahoga en ese mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está partiendo en dos la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? Me rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón. Le di todo mi amor y no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. Que no cabe en mi pecho, que me cagan los huesos, que se ahoga en este mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está partiendo en dos la razón. Que no cabe en mi pecho, que me cagan los huesos, que se ahoga en ese mar de dolor. Que me quema la carne y que me cagan los huesos, que se ahoga en ese mar de dolor. Que me quema la carne y que me cagan los huesos, que se ahoga en ese mar de dolor. Que me quema la carne y que me cagan los huesos, que se ahoga en ese mar de dolor. Que me quema la carne y que me cagan los huesos, que se ahoga en ese mar de dolor. Gracias.